Hola amigos, vamos a hacer femoral y glúteo en la siguiente rutina, chéquenla. Bueno chicas, vamos a hacer un circuito de femoral y glúteo. Vamos a empezar con peso muerto tipo sumo con la barra olímpica. Vamos a ir aumentando de peso en cada serie. Recuerden que el circuito lo vamos a hacer 4 veces, entonces le vamos a ir aumentando en las 4 series de peso y vamos a bajar las repeticiones. Lo vamos a hacer con descenso en 5 segundos de 10 a 12 repeticiones. Vamos a hacer puentes en smith, puentes pesados en smith, sosteniendo 2 segundos la contracción. También le aumente peso en cada serie y saque de 10 a 12 repeticiones, o sea la falla. Después nos vamos a pasar al curl acostada levantando el cuádriceps, esto es para trabajar un poco más la inserción del femoral y el glúteo. Entonces vamos a hacer aquí también de 12 a 15 repeticiones aumentándole el peso en cada serie. Después nos vamos a pasar al curl sentada. En el curl sentada vamos a hacer en descenso en 5 segundos, pero las puntas es con puntas encontradas. Esta es otra variante del curl sentada. Bueno, vamos a flexionar en 5 segundos, soltamos normal. De 12 repeticiones nos pasamos al peso muerto de conchita, así le llamamos. Este peso muerto es diferente al normal porque no vamos a hiperextender la espalda, siempre la vamos a mantener de manera curveada. Y esto va a hacer que aislemos más los femorales y los glúteos sin meter mucho la espalda baja. Lo único que hay que cuidar aquí es que no hay que hiperextender la espalda una vez que hayamos llegado arriba. Siempre en todo el movimiento se va a hacer de manera curveada la espalda. Y bueno, vamos a bajar bien, bien, bien hasta el piso y vamos a subir solo hasta las rodillas apretando 2 segundos las pompis arriba. De 12 a 15 repeticiones y después nos vamos a pasar a unas patadas en máquina con doble pulso. De 15 repeticiones también. Y por último vamos a hacer abducciones con doble pulso. Aquí sí vamos a manejar 20 repeticiones en cada serie. Recordemos que este es un circuito, no hay que descansar entre un ejercicio y otro. Más bien tu descanso es de lo que avanzas de un aparato al otro. Bueno chicas, espero que les haya gustado esta rutina de femoral y glúteo. Recuerden, ahora estamos trabajando circuitos. Aquí se trata de mantenernos activos en toda la rutina sin descansar de un ejercicio a otro hasta terminar el circuito. Esto es muy importante porque hay que darle intensidad si no se pierde lo que es un circuito en sí. Porque el circuito aquí, o sea lo importante de un circuito es no descansar entre cada ejercicio. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, somos familia de NEA. ¡Evolución!